Se te olvida que me quieres a pesar de lo que dices Pues llevamos en el alma cicatrices imposibles de borrar Se te olvida que hasta puedo hacerte mal Si lo decido, nuestro amor lo tengo muy comprometido Pero a fuerza no será Y hoy resulta que no soy de la estatura de tu vida Y al buscar otros amores se te olvida que hay un pacto entre los dos Por mi parte te devuelvo tu promesa de adorarme Y siquiera sientas pena por dejarme Este pacto no es con Dios Se te olvida que hasta puedo hacerte mal Si lo decido, nuestro amor lo tengo muy comprometido Pero a fuerza no será Y hoy resulta que no soy de la estatura de tu vida Y al buscar otros amores se te olvida que hay un pacto entre los dos Por mi parte te devuelvo tu promesa de adorarme Ni siquiera sientas pena por dejarme Este pacto no es con Dios Gracias 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 Si